Quiero compartirles que el día de hoy estoy muy contenta, porque anuncié que voy a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México para que la Beca del Bienestar para niñas y niños que reciben en esta tarjeta y el programa La Escuela es Nuestra pasen de ser programas sociales a derechos constitucionales en la ciudad. Es decir, que existan para siempre y que nadie los pueda quitar. La Beca del Bienestar para niños y niñas, mi beca para empezar, consiste en el apoyo anual de útiles y uniformes escolares, que si ustedes recuerdan inició cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno y a la que nosotros le sumamos desde 2019 un apoyo mensual para los 1.2 millones de niñas y niños que asisten a la escuela pública de la ciudad, desde preescolar hasta secundaria. La Escuela es Nuestra Mejor Escuela es un apoyo que también damos en la ciudad a todas las escuelas públicas desde 2019 y que en este caso lo retomó el presidente de la República para el país para el mantenimiento de los planteles de educación pública. Y lo más bonito es que se ejerce con la participación de madres y padres de familia, en coordinación con los maestros, maestras y con los directivos. De esta manera apoyamos la economía familiar, la educación pública y la participación en la toma de decisiones. La educación para nosotros es un derecho, no es un privilegio y debe promover igualdad y fraternidad. Por ello hoy la queremos hacer constitucional.